Más adelante de la vez que nos vamos a pasar a encontrar la isla Tomelequicella, que es la isla del Mono Araña. Aquí habita una linda pareja, estos son Tato y Beto. Pesan aproximadamente hasta 10 kilos, se pierda cabeza, midas de 64 centímetros, poseen una equipe extremidad, la cual es la cola, que les ayuda a balancearse sin ningún problema hasta 5 minutos. También del lado izquierdo vamos a poder observar ejemplos del porfalo acuático, también conocido como carabao. Tato macho como hembra poseen con la menta. Se dice que la leche de estos animalitos tiene más proteínas que las de la bata. ¡Suscríbete al canal!